En el portal de la ilusión nunca se cierran las puertas, sueña y baila mi tesoro, despierta mi bien, despierta, que se entere todo el mundo que quieres salir de esta, no estás solo, míralo, te saludan los colegas, desde la India hasta Japón, desde la luna a la tierra. Carl Jung nos señala que la materia es una hipótesis y que cuando decimos materia, creamos un símbolo para algo desconocido, como también puede ser el espíritu o cualquier otra cosa, incluso Dios. En honor a tantas hipótesis, preguntemos entonces por nuestros orígenes y lugares en el mercado. ¿A qué seguir repitiendo que la mujer naciera de una costilla de Adán? Si su cromosoma es anterior al del hombre, en 240 millones de años. Ella nace del vientre de la tierra como necesidad que ésta tenía de festejar la culminación de los procesos de su parición y proyectar la vida de esa nueva criatura que millones de años más tardes le sucedería y le acompañaría en su elevación creadora. Ella hacia afuera, él hacia adentro. Ella mostrando su rostro a la existencia, él mirando hacia el misterio. Ella es una buena idea, ella es una buena idea, ella es una buena idea. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, lo vamos a escuchar y después lo vamos a discutir. Buenas tardes. Quiero aclarar que esa pérdida de la razón, de esa desestructuración local de año a la fecha, 24 años han pasado, estoy internado, dedicado, hay veces que no sabía ser un vegetal o algo menos que eso, he estado más en contacto con difuntos que con vivos. Y si ustedes han visto alguno de ustedes, aquella película de Hay una chica en mi cuerpo tan graciosa, con Steve Martin, que tenía medio hemisferio ocupado con una millonaria que quería entrar al cuerpo de una bella joven, porque de esa forma iba a poder ir haciendo su vida tranquilamente, conquistando, qué sé yo. Y el líquido, que un shaman estaba por hacer traspaso, sale por un balcón volando, le cae a este pobre Cristo que no tenía nada que venir, una película toniquísima. Bueno, ahora me toca vivir eso, eso, desde hace 34 años, las 24 horas del día, durante los 365 días del año. Y gracias a eso vivo libre, sintiéndome útil, ánimo e inspirado. Y siento que el día que sea difunto, esto, gano todas las batallas. Porque el capital de grasas que amasan esos esfuerzos es lo único que nos vamos a llevar, o lo único que vamos a encontrar. Quiero aclarar que antes de dedicarme a estas locuras, estuve poniendo ladrillos 25 años, en soledad, en una parcenta rural muy chiquitita, que nunca conoció el ingreso de un albañil, de un pechista, de un azulejista, de un plomero, de un cementista, de un electricista, todo eso, solito con mi mano y dos chicos que no pensaban los materiales. He hecho obras de más de 500 parenadas. Tengo esculturas de 10 metros de altura. Y tengo testimonios, fotográficos, cinematográficos, de ese lugar. Hace 17 años, y traigo autocolación. Porque Alfredo, cuando me vino a visitar hace 6 meses, hizo un café en solicitar ayuda para dos temas. Tema aguas y tema patrimonios. Esos pedacitos de suelo que tienen algún valor por sus riquezas naturales, o por sus riquezas culturales, paisajísticas, escultóricas, poéticas. Esos dos valores que hacen a patrimonio eran la única herramienta que tenía para que mis hijos, cuando no estuvieran, no hicieran, con ese pequeño tesoro que reconoce la esencia humana y documentación de sucesiones de actamentos en el registro número 2 de Escribana, desde el 18601, que esa parcela ya terminara en un tapizado de cemento más. Eso, en el expediente 4, en la entidad del domingo, a ver, 5 años, también una cantidad de foros, igual. La respuesta fue, cuando buscaba un consenso con el municipio, que habilitara el ingreso de esa solicitud de protección patrimonial para llevarlo a la legislatura, porque luego la legislatura resolviera qué hacer con esa solicitud en el marco de la ley 12.704 de protección de patrimonios culturales, paisajísticos, etc. La respuesta fue un dictamen, que ellos sabían que no era recurrible judicialmente, tan desquiciante que era lo más supuesto en consenso. Me exigían que abrieran un predio privado, un acceso público. O sea, un tesoro de esos, que fue cuidado. Solamente salí 20 días en 34 años de ese predio. Fui para visitar unos caceríos ancestrales en el país. Nunca me moví de ahí. Nunca tomé media aspirina en 34 años. Nunca fui al médico en 34 años. No tengo ni siquiera seguro médico. ¿Por qué? Porque es el mar de la rato. Libertad, coraje, intelección, lo único que tengo que hacer. Me acuesto a dormir y a las 5 menos 4 de la mañana, esa musa, que no la tengo en la cabeza, la tengo en todo el cuerpo, la siento. Yo quiero ir para allá, me agarro el brazo y me llevo para allá. Así, ¿eh? Como he dicho el otro día, soy un forro espiritual. Respondo a un espíritu. Y no la mantenga. No es tampoco un arquetipo colectivo. Es una mujer paraguaya. que la conozco hace 10 años. Acababa de fallecer. Y esa mujer, que nunca había conocido una letra, que nunca había nacido en la porta, que nunca había nacido en la luz eléctrica, que ni siquiera tenía un camino en su pequeña pastelita privada al llegar a su casa, cargada de hijos, que ni siquiera había conocido a su padre, porque al nacer se le daban un matrimonio en la luz que no podía tener ella. Esa es la mujer, que era la montaña de los desconsolos humanos. Siento que esa mujer se fue arriba y se encontró que había más aldeas, más ricas que el tío Patillo. Bueno, cuando el tercer día de conocer a su hija, que venía a trabajar a la casa de mi hijo, en ese cantito, cuando hizo la casa de mi hijo, yo siento que esa señora, que acababa de fallecer hacía dos meses, que hoy tendría 56 años, 16 años, se mete en mi cuerpo, y desde ese día no he parado de hacer demandas judiciales. O sea, que este homenaje que le quiero rendir a este burro, se lo tienen que rendir a ella, al Flora Montiel Rivero, porque de paso le hacen un homenaje a la pobreza, que es donde están para lucharmente las mayores riquezas. Los pobres no tienen esa inteligencia, esa libertad para hacer estas burradas, para hacer los grandes capitales. De gente que también fue pobre. Porque, Eduardo Constantino me contó, los dos, tres trabajos, en algún momento de su vida tuvo su padre para alimentar a los doce hijos que tuvo. La madre de Eduardo es una santa. Pero claro, si yo estuviera en especial con los dos, también le diría igual que al otro lado. Yo sería mucho peor que vos. Sé que en el fondo lo comprendo todo. Pero no tengo esa... con esa comprensión, la libertad de decir, bueno, no me ocupo de nada, que siga todo igual, porque al final a mí qué me importa. En el fondo, no es que me importe a mí, es que si de noche, a la cintura de los cuartos me despiertan y me dicen, ocúpate de esto, yo me levanto y me pongo a trabajar y me ocupo de eso. Así fue, cuando salí de enero de 1980, habiendo pasado más de diez años sin soñar, un día tengo un sueño que me indicaba comprar una parcela rural. Y esa misma mañana me levanto, voy a una inmobiliaria y vivo en el lugar maravilloso donde vivo. Ni siquiera consulté con mi mujer. Y así me fue. A los nueve meses tenía juicio, digo, yo juicio, dice a mí, en embargo, de que tal, de ese tipo de educación nuclear. Tres años antes, en volver más o menos a lo que soy. Un hombre fácil de amar, imposible de soportar. En el fondo, acepto que mi soledad no tiene solución. Y que la forma de sentirme que todavía soy útil para la pobreza, es haciendo eso que hago. Nunca he pedido nada. Y lo comprendo a todos. Lo más malo, lo más mentiroso. Es leíco. La gente mentirosa que viene de San Francisco. No tiene nombre. El hermano también lo comprendo. Están tan malcriados. ¿Qué culpa tienen de ser mentirosos? Bueno, que esta introducción sirva para dar paso a dos temas muy ricos. Oh, Dios. El hermano también lo comprende. Amén. Amén. No pasa nada. A la ciencia, si no le sacudes en el trasero unas cuantas pateaduras, jamás van a perder su instalación cómoda, acreditada. Y al momento que cualquier persona que vive en un lugar así... Pero fíjate que a mí nunca jamás me gustó el derecho. Nunca jamás. Pero me tuve que poner la piel de burro y hacer de abogado. ¿Tú sabes lo que es tener 17 millones de caracteres en dos Cortes Supremas, la de Provincia, la de Nación y en dos juzgados criminales federales? ¿No tuvo miedo por su vida? ¿Cómo? ¿No tuvo miedo por su vida? Sí, ¿sabes? Un día me vinieron a reportear de la revista Playboy porque habían echado a los cuatro funcionarios más importantes abajo del intendente de Pilar. ¿Te querían fotografiar? Playboy. ¿Dónde está Silvina Luna en bolas? ¿Ese es el número? Ahí están 10 páginas dedicadas a este burro. Y la última pregunta que me hizo Mariano Melamed el encargado de prensa de la campaña de Francisco de Narváez periodista del diario Clarín exactamente se pregunta Francisco, ¿no tienen miedo de denunciar a gente tan importante? ¿Y saben lo que le contestó el burro? ¿Miedo yo? No saben lo que soy muerto. Y con eso terminó el reportaje. Un loco que estuvo 17 años internado por esquizofrenia, Ezra Pound, un gran poeta norteamericano, dijo, heredarás, y volví a repetir, heredarás tan solo aquello que hayas amado. Y hablaba de la herencia que reciben los que parten, no los que se quedan. Lo importante es, por ejemplo, él habla del ambiente, tú hablas del ambiente, jamás hablo del ambiente, no uso la palabra ambiente, porque en el ambiente estamos nosotros, que somos los que corremos todo. En cambio, en la ecología de los sistemas cívicos, de planicias extremas, no tenemos por qué mezclar al hombre, podemos mirar nada más que la dinámica de los ríos. Y hay un artículo de la Ley General del Ambiente que tiene cuatro enunciados con un orden específico, que es el parágrafo segundo del artículo sexto de la Ley General del Ambiente. ¿Qué dice? Que primero hay que mirar por el equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecológicos. Segundo lugar, mirar por su capacidad de carga, su capacidad servicial. Y en tercer lugar, recién en tercer lugar, mirar por los temas generales del ambiente y su siempre, cuarto lugar, declamadas sustentabilidades. Como somos mentirosos, disfrazamos todo, siempre nos vamos al tercero de los enunciados, siendo que tenemos que empezar a mirar por el primero. Porque si no, no, si nos mezclamos siempre todos estos temas, siempre el hombre va a tener la mayor importancia. Y si no resolvemos cómo mirar los ríos para que ellos sean los que denotan sus problemas, nunca vamos a resolver nada. El rechuelo se murió en abril de 1786. Ya se pusieron más de 25 mil millones de pesos y no han resuelto nada. El juez federal Rodríguez hace un año echó por tierra todo el famoso Plan Integral de Saneamiento Ambiental porque después de siete años reconoció que no había servido nada más que para cementar las riberas de riachuelos. Pero las aguas serían tan muertas como hace 230 años. Entonces, si no separamos los temas ambientales de los temas de ecología, de ecosistemas, no vamos a avanzar un milímetro. Pero miren ustedes entonces lo elemental de la situación de la que nadie habla. De que seguimos hablando de temas ambientales y no de ecología, de ecosistemas, hídricos en planicia y extranjera. Porque en ecología de ecosistemas hay hormigueros, hay políticos, todo. Específicos. Esos enlaces son demasiado específicos como para llevarlos a la generalidad con que son tratados estos temas. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos 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 La ley generalmente creo que tiene 14, 15 capítulos, 20 y pico, 30 artículos, pero hay uno solo, un capítulo que se llama Presupuesto Mínimo, el artículo sexto, y en su parágrafo segundo enuncia el orden de las cuestiones a mirar. Y por primera vez en la historia de la legislación antepone a Natura al hombre, cuando señala que primero hay que mirar por los equilibrios de las dinámicas de los sistemas ecológicos, en segundo lugar por su capacidad de carga, en tercer lugar, y lo dice así, por los temas generales del ambiente, y en cuarto lugar por sus sustentabilidades, que siempre son discursivas, todas declaratorias. Entonces, si vos pones ese orden a ser respetado, vas a encontrar inconstitucionalidades en todo. La ley 26.168 de la CUMAR, el fallo histórico de la Corte, la propia causa Matanzas de Mendoza, los actores, en ningún lado mencionan ese primer enunciado. Que primero tienen que mirar si los flujos ordinarios del riachuelo se mueven, porque si no se mueven, es inútil lo que vos inviertas en remediaciones, en lo que vos quieras. Primero tenés que verificar que el buey que mueve las aguas, es de vino. Hace 100 años, las dos bocas de salida de Paraná-Las Palmas, fue elegida más de al sur, para ser dragada, para ser canalizada, para que por allí salieran las embarcaciones que pretendieran entrar al sistema paranaense. Y después, en 1967, se firma el contrato con Harcourt, y se elimina el uso de esa salida al sur, ya la denota que ha quedado abandonada, para oficiar salida del Emilio Mitre por el arro de las vírgulas. Los británicos diseñaron un sistema Aventuri, que es un sistema que acelera las aguas, para que entren en un corredor estrecho, al punto que para evitar erosión, las riberas son de piedras, tenían que salir hasta 700 metros, fuera ya en el área del estuario, con piedras, no se hizo esa prolongación, pero de cualquier manera, ese aceleramiento de agua, para robarle aguas al sistema, para que salieran por allí, generó una destrucción del sistema convectivo, que tiene sus tiempos, tiene sus relaciones, y cuando esa correntada se encuentra con las aguas estuariales a la salida del Emilio Mitre, que son mucho más calientes, y con otra dinámica, a él precipitan todos los sedimentos que le robaron a esas aguas, que venían siendo transportados, más del 70% desde el Bermejo, desde el Parque Nacional Baritú, habían hecho un recorrido de mil y pico de quilombros, pero llegaron ahí y precipitan ahí, y hoy, con cinco dragas, no alcanzan a mantener esa salida, que la habían diseñado con una. Entonces, por un lado, lo que pasa es la salida del Emilio Mitre, y por otro lado, ¿qué pasó con las dos bocas del Pará de la Palma que quedaron abandonadas? Sus flujos perdieron tanta riqueza, que se transformaron en deriva litoral, que en lugar de marchar aguas abajo, van aguas arriba, llevando toda su carga sedimentaria por el frente del tallo central hasta la zona de Ollarbide. Ollarbide, en los últimos 40 años, pasó de 250 hectáreas a más de 5.000, y ligeramente sumergidas, hay más de 13.000 hectáreas. Eso genera un bloqueo enorme en todas las aguas paranaenses, de Guazú, Guazucito, Bravo, Gutiérrez, todo lo que venía a alimentar un poco el sector argentino, con la inclusión del Marca Grande, por supuesto, todo eso está siendo deviado para el sistema uruguayo, y todo provocado por ese robo de energías convectivas que le hicieron al sistema paranaense. O sea, por un lado, diseñaron un canal que en 50 años nunca hicieron un balance de los obrados. Nunca, nunca hubo una audiencia pública para analizar el estudio de impacto ambiental, que tampoco iba a aparecer, como es ahora, es de 1967. Entonces, el desastre que hay ahí no tiene nombre. Y esa causa, la jueza Sandra Arroyo Salgado, por supuesto, por simple prudencia, no la lleva adelante. Primero, porque tiene un montón de causas complicadísimas también, pero sabe que esa en cuanto toque intereses, que eso está lleno de intereses, se la van a sacar. Le van a hacer cualquier pretexto para llevárselo a otro lado. Entonces ella, en lugar de perder su tiempo, se dedica a su trabajo, pero esa causa está, y está viva, esperando que alguno de Arroyo se interese en esos 400 millones de dólares, que de hecho Macri está interesado, porque ahora firmó con el rey de Holanda y la reina máxima, y se altúa un proyecto para un diseño de canales interiores, para llevar, qué sé yo qué, una fantasía holandesa, todo mecanicismo puro, ¿no? creyendo que un territorio como el de Holanda, que es más chico que los esteros de Liberá, toda la chifladura que va a proyectar para un espacio tan concreto y tan reducido, es aplicable y extrapolable a la inmensidad de nuestras pampas. Los holandeses hace 30 años descubrieron que las costas duras, así las llaman, ¿eh? son menos eficientes que las blandas, pero nunca entendieron por qué, porque nunca miraron por termodinámica, y las costas no solo tienen que ser blandas, como son las originales, sino que tienen que ser de bordes láviles, porque es en esa costa blanda y bordes láviles que viene transferida toda la energía solar, almacenada en esteros y bañados aledaños, a las sangrías menores y mayores que las rían por todos lados. Los ríos de Llanura, sin esa transferencia de energías solares, de energías convectivas, por costas blandas y bordes láviles, sencillamente mueren. Necesitan de la energía del sol. ¿Cómo es posible? Mandamos un brisa de la luna, y por estar aferrados a un catecismo de 380 años, todavía seguimos sin advertir que a las aguas hay que mirarlas por termodinámica de sistemas naturales abiertos. Y eso no es una invención mía. Eso está indicado en el glosario de la Ley General del Ambiente Provincial cuando refiere de la voz ecosistema. Dicen que es un sistema cuya principal entrada de energía es solar y cuya principal salida en las hidroesferas son los sedimentos. Porque a su vez los sedimentos cumplen un rol de conservar esa energía solar para irla entregando poco a poco a medida que esas aguas hacen sus viajes ya en estuarios, en mares y en océanos. Tienen que tener reservas de sol para seguir sus prolongadísimos viajes. Estamos hablando de viajes de miles de kilómetros. Y los sedimentos cumplen esa función. Entonces, ríos sin humedales, en pampas, no existen. O existen como sarcófago. Pero un río cuyas aguas no se muevan es un muerto. Y es un muerto que se cobra vidas. El Matanzas, en los 232 años que dejó de fluir, se ha cobrado más víctimas silenciosas que eran sofrendadas en las guerras de la independencia. Estamos hablando de más de 300.000 vidas. Y nadie dice nada. Nosotros, antes de hablar de profundizar canales, tenemos que aprender cómo, de qué energía viven los ríos. Y de que los desplazamientos horizontales, porque las energías convectivas son ciclos verticales, pero los desplazamientos horizontales están determinados por gradientes de ligera menor temperatura, no mayores a dos décimas de grado. Ese desplazamiento horizontal se denomina advección. Si vos, por ejemplo, como en el caso del redshueve, a un curso de agua que tiene de profundidad promedio un metro veinticinco, le plantás el puerto del Loxu con profundidad de 12 metros, la diferencia de temperatura que se encuentra ahí supera el grado. Entonces, las aguas de matanza que quieren bajar llegan ahí y se plantan. Lo único que hay en la boca es un intercambio de energías mariales. Pero el redshueve no saca nada. Eso de poner los puertos en la boca de los ríos. Claro, si fuera una ría, una ría, no un río, que tienen otras profundidades, sí. Pero lo que no se pueden hacer es alterar la temperatura de las aguas sin considerar las que vienen de aguas arriba, que necesitan nunca encontrar disociaciones porque hay gradientes térmicos que superan esas dos décimas de grado. Que parece una exageración. Pero como te comentaba hoy, la NASA hace estudios en los mares centrales de corredores de flujo del orden de la centésima de grado hasta la décima de grado en corredores de 30 kilómetros de ancho. O sea, hoy hay sistemas satelitales para medir esas temperaturas. Está bien, son temperaturas que se miden en la superficie. Pero eso ya denota las diferencias, los diferentes corredores. Entonces, lo que no tenemos que hacer es hablar de navegación, hablar de flotabilidad, hablar de caminos de silva, sin antes hablar del buey que mueve las aguas. Volvemos a lo mismo. El primero de los cuatro enunciados del parágrafo segundo, del artículo sexto, de la ley general del ambiente. Son todos presupuestos mínimos. Pero hay un solo capítulo que se llama presupuesto mínimo y que tiene un solo artículo y que define qué es un presupuesto mínimo. Entonces, como la plenación legal que tienen los presupuestos mínimos ya es conocida, lo único que tenemos que hacer es que de todos los presupuestos mínimos le demos atención, le demos atención al primero, al que define toda la cuestión. Que pone al hombre a la navegación, en el tercer lugar. Entonces, no hablemos de las viviendas que faltan construir en la cuenca ranchera, no hablemos de los barcos hundidos, no hablemos de los enfermos, no hablemos de nada, hablemos solo de la dinámica de las aguas de los rancheros, el primero de los cuatro naciones. Cuando veamos que conocemos ese tema y nos aplicamos a que ese buey que mueve las aguas esté vivo y adelante de la carreta, después hablaremos de los barcos, de los puertos, de todo lo demás. Gracias por ver el video.